Bualdo Calle TV Show en la vuelta Señores, estamos de regreso en Bualdo Calle TV Show Flow Urbano En esta noche les voy a presentar a unos chicos Que nos han dejado sorprendidos con su talento Y con nosotros, los niños malos Un aplauso, un aplauso para los niños malos Te amo guardo, 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 te amo Yo como que dice, la vuelta de Dios Bendiciones pa'l que doblo Mango una glo, que si le apreso lo suelta a to' Me gusta hacer esto, pero estoy con yo Y si doblo, más palante dobla, no digas que no Cuando me pongo nervioso En la calle rápido y curioso Si me viste, no te busco un casto Si me saludo, juda, de una vez me rebote Ando en modo iron, modo iron, sicario Ando en modo iron, modo iron, sicario Iro, modo iron, sicario, sicario Ando en modo iron, modo iron, sicario Iro, modo iron, sicario Iro, modo iron, sicario, sicario Oye como dice, me lo matan traicionao' De frente no pudien, los panas lo vendien por eso Oye como dice, ay, la vuelta de Dios Bendiciones pa'l que doblo Mango una glo, que si le apreso lo suelta a to' Me gusta hacer esto, pero estoy con yo Y si doblo, más pala Bala, bala, bim, bala, 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 bim, bala, bim, bala, bala, bim, bala, 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 bim, bala, bala, bim, bala, 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 bim, bala, 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 bala. no le doy para, tengo una nota ruli viajando con par de chorris, con peine treinta desacatado y una botella de agua pa bajar al moli que se van a atacar y esto está caliente de noche no se puede salir aspirando este popa como el teniente que viene bruto la cama de mi palo que llame que yo la escuto y alterado el chupelo se me sale por lo largo de tu de que yo si soy un desacatado pa la cuatro dos de ahí pa la barquita es por la cosa prendiendo lo largo y alterado el chupelo se me sale por lo largo de tu de que yo si soy un desacatado para cuatro dos con uno ni octogu no 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 es un desacatado para cuatro dos Eyήenlo Son Par Ellos Son Par Ellos Son Par Ellos Son Par Ellos Son Par Son Par Ellos Son Par Ellos Son Par Ellos Son Par Ellos Son Par Llegar Y son de goma, pa, y son de goma, ay, oye, ay, ay, y son de goma, lo chaseo porque soy artista, dos datos para en un Suzuki, con pamelita, y chamaquito de sabana, siempre paro de revista, no soy renaldito, pero guapo en una casa encinta en el punto, tengo michael en el asunto, conmigo no que puede ser un difunto, aquí te despachamos, tú lo que no puedes venir bruto, palomo que tú vas a morir distinto, en el 3230, chuki de verdura, están a mi altura, lo voy a poner a ver el merengue de Dios, alterao, mira la que tengo en la cintura, no soy Romero, y me lo quiero nada, guardo te ama, los niños malos, 3230, es fidel en dos, es mentira, guardo te amo, guardo te amo, guardo, que me sienta allá arribota, cuidao, panita, si en el callejón me choca, que hoy estoy chuki, te puedo partir la boca, la chiquita tan celosa, porque yo no le hago caso, es que es un proceso, y las cosas se hacen al paso, de la boli, quiero un pedazo, nadie le debe bruto, no te busco un caso, y ella se metió una patilla, y quiere que yo le dé ti, ya no se para, ella no puede caer, ella que es una peluche, y yo que soy un niño malo, y yo lo que a toro, que esta noche yo estoy despreparo el suzuki lavajito hay que ir a los muñequitos y una de esas gatas yo soy un palo mi pico y en los cuartos yo se los culti es mentira es por tanto mi vida guardo te amo guardo si no con esto no quiero nae es mentira guardo tv show wey pues dios que lo digo de verdad pregunta a la mami que le ha pasao como el john que esta fixao y no la han cantao a la por ayer pasao pero de visita gracias a dios lo he comido chao fui la de hambre yo a pasar maldita necesidad que me llamabas y por ti lo tuve que en tu casa salir pa la calle atracada sin querer por ti lo tuve que hacer pero me arrepentí por eso que estamos aquí sigo vivo fumando con datos y bebiendo vino contigo yo no tengo que estar frio contigo manito eres tu ya no son los tiempos de antes ya no son los tiempos de antes ya no son los tiempos de antes dejen mediante los menores de dos se te parten ya no son los tiempos de antes ya no son los tiempos de antes ya no son los tiempos de antes no ya no son los tiempos de antes dejen mediante los es mentira es que es pinta que me voy a ir a hacer guardeos tv show guardeos te deshamos eh amanecemos todos... oye ahí Báilame, baila Tu eres un gallo Quere 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 ¿tú eres un gallo Quere quere Música La chica. Quirikirikiriki. Quirikirikiriki. Ay. Cero un gallo. Quirikirikirikiriki. Pa la 40. Pue que coge. En la discoteca. Pue que amaneci. Si. Sigaria. Tu me gustaste. Desde que yo te vi. Biquirina la chacha. Ya tengo la vi. Del vino. Con la moli. Con la hierba. Dome moli. Desde que estaba hoy. Pico. Pue que coge. Pa la 40. Tregao. Con un treta y duele la cintura. Y escuchando Johnny Ventura. Los cuerros frescura. Ya tu sabes lo que estoy montando. Dame mi banda que el mono me lo estaba dando, que no rejando, 0- tri-chenca no se anda y adivináis No es un mono, un monito, ¿lo bonito? Un pollito, ¿lo pollito es algo un gallo? Y ahora el gallo eres tú no es pues, no es monito, no es monito, un pollito, un pollito es algo Y la suerte van, te cojo pa' la mate, que tengo un pana que en el odio. Y salgo a boca por cholo, con los ojos rojos, porque me fumo más doré la cabeza, tengo un polo que se llama Moj. Y no es un mojono, es un mojito, es un mojito, es un pollito, es un gallo, ahora la llora tú. Despídelo ahí, vien a ver. Lájelo ahí. This. Ay. Kirikiki, kirikiki, kirikikiki, kirikiki, 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 kirikiki. Bichidila LaChara. Mintito. Si no es gordito yo no quiero na'. Guajarlo, te amo guajarlo. ¡Gracias!